muy buenas 54 personas en directo ya con antonio y empezó a llevar a los de paso luego disculpen la tardanza ya sabemos que la trinchera suele ser habitual pero hoy con más motivos habéis visto lo que he montado estáis viendo lo que he montado hasta aquí ahora os voy a enseñar lo que queda de mesa y aparte podéis notar por mi voz que estoy un poquillo regular os estoy leyendo vale así que si escucháis bajito ya se ve dicen por ahí eso es buena noticia les voy a saludar a copano tengo que saludar a sara que tiene que tiene ahí el icono de modelador hemos visto por ahí puede ser una tienta que nos suena también y bueno no sé alguien me estoy dejando pero montero un clásico de las alineaciones y es injusto porque se vea este hombre aquí mirando mirando el ordenador que me acaba de decir literalmente yo solo quiero que alguien me diga que se escucha si quieres probarlo jose nos tenemos que jose orbello que supongo que no quería que es que le dijera pero se escucha vale me vale voy a ir rápido vale vamos a hacerlo intentar hacerlo dinámico hoy no quiero no quiero un discurso de que ya me he leído el proyecto vuestro entonces quiero que sea un poquito más de charlar de vuestras cosas lógicamente pero me entendéis cortita al pie claramente y de buen rollo que aquí la gente a ver esto lo de gente mucha no pero lo de gente pero estamos la trinchera aquí se puede hablar de lo que sea frank me está mirando ya con cara de 10 es que es que no puedo hablar primero no ha presentado así que voy a voy a presentar de aquí para allá la persona que sale con la cara cortada va a ser va a ser el último empiezo por antonio bello que en verdad no me hace falta cambiar ni el plano antonio el mismo valor también había enseñado voy a enseñar con quién estoy mira tengo un plano de los tres que no salgo yo bueno empiezo empiezo por aquí yo creo que todos conocéis más o menos pero pero si queréis empiezo hablando con vosotros preguntando quiénes sois yo me imagino que todo el mundo que está viendo esto está enterado de las cosas del jerez y sabe quiénes sois pero bueno empiezo por ti antonio bello dirección deportiva de la candidatura queda mucho por sentir más o menos cuéntale a la gente quién es antonio bello bueno como tú lo has dicho director deportivo si en el caso de que saliera la candidatura de que da mucho por sentir y con un proyecto deportivo ilusionante hemos trabajado según la categoría que estemos y como he dicho que se basa en tres pilares en forma una columna vertebral en la cantera y en la exigencia la exigencia al equipo y yo diría que está incluso al club porque creo que es algo que se ha ido perdiendo y bueno creo que debemos de recuperar los problemas muy buenas qué tal estamos hablando de los cargos que llevaríais en el caso de que saliera la candidatura queda mucho por sentir vicepresidente y responsable del área de comunicación francés en la primera vez que venga la trinchera sí bien bien no sabe usted dónde se ha metido hoy vamos a estar tranquilito esta es la segunda en la tasa de plata de platini estas son las que hay lo que pasa que va cambiando el contenido vaya siendo vip hay que hay alguno que tiene agua otro que tienen otra cosa es que entonces no conocí lo que era la trinchera dice que cuéntame tiene problema como ha llegado hasta aquí pues franc lema lleva muchísimo tiempo ya ha metido en lo que es la comunicación del club ya mucho tiempo y la verdad que pues he estado con subir la época de rafael coca llevando tema de comunicación con árbol richard te después estuve también con cuando empezó ignacio de la calle y excepto este año que está actualmente que no he participado de la comunicación del club pero bueno lleva bastante años intentan siempre ayuda aportando todo lo que puedo y todo mi conocimiento para el servicio del club el señor abran ahora en pavilla cuéntame quién es abran cómo llegan hasta aquí pues yo llevo hasta aquí porque me llama sebastián evidentemente y frank y yo llevo antiguamente estaba en él como proveedor del club el socio y proveedor del club con la marca de rea llevo también trabajando en el fútbol femenino 12 años y en el tema del mundo ese de ropa deportiva de vestir clubes y demás llevo unos 10 años trabajando también con diferentes marcas y hasta aquí esto bueno tenemos 74 personas en directo al final viene bien de retrasarlo porque la gente está expectante claro puede ser por eso yo creo que me da cuenta con las presentaciones que ahora hablando de las presentaciones si queréis me da cuenta que la gente tiene ganas de ver cosas nuevas de saber un poco la intención de las dos candidaturas y sobre todo de lo que he dicho de cosas nuevas no de un poco la esperanza de sabemos todos que no estamos bien todos nos gustaría estar bien o mejor en muchos aspectos en económico deportivo yo creo que al final las dos presentaciones en la misma trinchera tienen más de mil visualizaciones las dos presentaciones entonces al final en un club que tiene tres mil quinientos dos mil quinientos reales en el sentido de para mí socios reales o podamos ponerle si queréis cuatro mil quinientos este año pero socio tienes dos mil quinientos que mil aunque ochocientos te están viendo quiere decir que bueno por lo menos tiene tengo la sensación de que va a haber bastante participación en las elecciones que no sé si eso os beneficiará me imagino eso es beneficio para el jerecismo de un club democrático es decir tendríamos que tener ronda el 80 por ciento de participación ojalá ojalá que la gente vota y por claro que sí ya sea una candidatura otra es que esto es la salud del jerecino bueno voy a empezar con las preguntas vale ya un poquito así yo quiero que que hable entre vosotros lo que queráis que si alguien yo le pregunto algo a ellos y queréis vosotros hablar que no se ha hecho un debate por turnos y por bloques aquí en el bloque yo creo que queda bastante claro que no tienen a planificar si quieres empiezo por el vicepresidente vamos a empezar por él por cargos como cuando empiezas a a contactar con sebastián para decir vamos a hacer una candidatura o sea que ya tiene la idea de una candidatura o tú tienes la idea de la candidatura y contactas con contactas con él como realmente nosotros tenemos un grupo vale que se llama bellido team al equipo de juan bellido en el que está frán moreno sebastián y estoy hoy nosotros pues bueno cada una vez al mes que damos para para cenar para charlar con nos al día de nuestras vidas habla de herecismo y porque tenemos la suerte de conocernos gracias a juan bellido y gracias a eso pues somos amigos de los mejores amigos que podemos que puedo tener pues a frán moreno y está sebastián y yo imagino que digamos pensarán lo mismo entonces bueno sí que verdad que de un tiempo para acá y que yo veía que el perfil de sebastián alonso de medida de sebas para mí sebas era un perfil bastante adecuado para ser el presidente del jerez deportivo yo creo que cualquiera que lo conoce sabe que tiene un talante muy moderado una persona que sabe escuchar que sabe transmitir tiene una pedagogía porque él es profesor y eso nos puede ayudar muchísimo creo que era el perfil bastante bastante adecuado entonces sí que verdad que de un año para acá cuando vimos la situación del club que está bastante mal pues bueno esas reuniones pues se hacía un poquito más y se le propuso esa esa posibilidad lo vio con buenos ojos y tiramos para ti fuimos montando el equipo nuestro grupo de trabajo aumentando personas antes ya te digo desde saber que no haber estas elecciones nosotros tenemos un proyecto bastante avanzado en el que vamos incorporando a personas vamos incluyendo sin saber que hay elecciones queríamos un grupo de trabajo tener un paralelo en el momento de que el club necesitara de algo porque la verdad que negativo de que necesitaba de un cambio estar preparado y esa ha sido así quienes son las 4 o 5 primeras personas que forman parte de esa candidatura pues aunque sea aunque no fuese una candidatura oficial digamos que estuviera ahí sobre en el aire pero quienes fueron los 45 de los que comentaron que estamos que fuera moreno sebastián yo ya te somos tres luego estamos incorporando quien fue el próximo que incorporamos carlos gaviria también se incorporó por muy bastante pronto miguel perea también fernando te diría que fernando también estuvimos con él hace pues prácticamente un año es decir cuando y lo que se presenta nosotros estamos ya viendo si hay alguna posibilidad vemos que el cronograma electoral no nos facilita el trabajo porque lo hicieron de un día para otro por lo tanto no había posibilidad alguna de montar algo serio mirar ya tuvimos allí hablando con fernando es decir nosotros subimos montando algo y ya te digo bueno habrán también en que yo creo que hablamos en verano con bello práctico en primo hermano de lo mismo con árbol urugué decir venimos que esto no ha sido de la noche a la mañana no hay nadie que se haya caído alguien que por supuesto que sí los nombres de sanca yo no lo voy a decir pero claro que porque al final es un proyecto bastante serie y cuando se acerca la fecha a que tenía las personas que le tienen las piernas cuando cuando pasa eso que digamos como que lo que utilice del plazo corto no de que de que se habla de esta directiva quiere dimitir y tal vosotros no plantea en ningún momento una moción de censura nunca nunca porque creo que va en contra de nuestro valor creo que no podemos poner tantos palos en la rueda de la directiva ya sea mejor o peor su gestión pero creo que lo mejor es lo que hicieron al pasar lado pero que han sido honestos han sido sinceros no se sentían capacitados para avanzar y para seguir sentían de que no no están ya cómodos en la situación y creo que era lo adecuado creo que la moción de censura bajo mi punto de vista no era lo adecuado y así lo hicimos vamos que tenemos claro de que jamás íbamos a entrar con una moción de censura bueno para la persona que voy a presentar ahora voy a poner un vídeo si te parece no sé si quieres que te lo ponga te lo pongo al lado mientras tú hablas o te lo pongo directamente trabajamos como tú quieras utilizamos producción en directo o sea que te lo puedo poner como tú quieras que no sé que hay un vídeo que está muy chulo a la vídeo de oferral hay que ponerlo entero en pantalla completa que se escuche bien y luego lo comentamos vale porque hablamos tú varias tomas y la verdad cantonio se curró mucho papel y yo creo que tiene el premio para algo que por cierto dicen hay que hablar a la cámara mirar de la tablet para leer un poco y hablarle a la cámara lo que te iba a decir este vídeo si queréis lo podemos comentar mientras dice la gente que si se puede preguntar se puede preguntar se puede preguntar yo lo intentaré o sea intentar que no sea ahora porque ahora mismo no voy a poder leer intenta hablar con ellos un ratito y ahora si queréis hacemos preguntas ronda de preguntas al final del programa mejor para que habléis vosotros hablamos del tema y luego que la gente pregunte pues nada aquí dentro vídeo la gente lo está viendo lo estará escuchando pero el micrófono sigue activo nos escucha la gente no se baja un poquito aquí si quieres te explico lo que queremos lo que queremos transmitir con ese vídeo es esos recuerdos que tiene antonio bello de todo el paso que ha tenido en el club esa vivencia y lo enlazamos con la salida con la mala salida bajo el punto de vista de muchísimas personas no requeríamos enlazar su salida o esa mala salida con su vuelta al club 1 y creo que ese vídeo era bastante adecuado no se escucha el vídeo o no se escucha nosotros el vídeo no se escuchan bueno que estamos bajando para que se escucha fran y eso lo que queríamos decir el vídeo no se escucha las voces sí porque lo tengo a lo mejor muy bajo ahí estamos yo creo que si se escucha pero de todas formas podría entrar en la candidatura en que da mucho por ese tipo de ver el vídeo si no lo habéis visto que tampoco pero habrá que es una pasada el vídeo no sé si se me escucha a mí ahora pero que agradecer el trabajo de frente cambio ferral que estuvo con nosotros grabando y es un trabajo espectacular te reíste que he grabado el vídeo a ver si porque te gusta mucho tiempo que yo hablo mucho pero bueno lo aguanté a ver si mientras queda mucho sentido y ahora voy a bajar esto un poquito que yo creo que si se escucha lo pasa que está mejor en un principio lo he bajado mucho el vídeo que si se escucha se escucha frank lo que pasa que a mejor yo he bajado mucho el vídeo para que se te escuchara bien para que como el vídeo al final es el bing tampoco el final si es importante pero durante el vídeo no dice nada antonio mi hermano también está ahí participando mi hermano habrá visto el vídeo 87 bf raúl pues ve el vídeo más tarde si quieres a ver yo creo que todo el mundo ha visto este vídeo más personas han visto el vídeo que lo que han visto la trinchera seguro que te digo que te veo la cara muy seria y tú te has reído aquí lo tuvimos que grabar varias veces pero no te creas que tampoco la cámara con los ojos cerrados mucho la verdad era mejor con un balón pero bueno nada para que también antonio es muy comprometido la verdad comprometido la causa y facilidades lo que queráis lo que queráis lo que queráis así que hay que tener en cuenta que es así todavía o ferrar es un experto en esto y hace cortometraje y demás y bueno se deja llevar muchas veces y tiene mucha fantasía y mucha creatividad y de vez en cuando decía pues tú antonio a un espasmo no sé qué y antonio me miraba diciendo tengo que hacer un espasmo de verdad espasmo que le hicieron pero no lo llegamos a hacer si tienen que hacer que haga espasmo que hace esto está comenzando a vosotros mira los tres solitos que voy a empezar a meterme un poquito ahora te tengo que preguntar unas cosas concretas que la gente que la gente también ha escrito por ahí pero pero quiero ya vamos a empezar un poco con las preguntas y ya porque si no esto se va a alargar al que flipa y la gente si leo todo la gente me va a permitir que no lea todas las preguntas que había porque había 200.000 preguntas y voy a intentar yo de todas las que ha habido todas las he leído voy a intentar sacar yo las más importantes o un poco las más claras porque hay muchas que son un poco complicadas ahora mismo empiezo por ahora que lleva tiempo sin hablar que desde que desde que se ha integrado en la mesa hay una hay una hay una pregunta importante con el tema de porque al final bueno habrán todavía encargado de mecha de merchan hay una cosa que ha pasado hace poco que mucha gente ha preguntado el tema de la marca hummel cuando cuando se anuncia la marca hummel es verdad que se dice que se lleva tiempo se lleva tiempo negociando con hummel a vosotros a las candidaturas nos avisan ustedes enteráis como todos los socios a nosotros personalmente no me tiene información siempre había rumores de que se puede negociar con una marca con otra o están pidiendo el presupuesto que es algo normal que pueda hacer una directiva para plantear un poco el mercado pero el tema de que estuviese una negociación tan avanzada que estuviese el acuerdo ya prácticamente cerrado cuando había unas elecciones a la huerta de la esquina pues la verdad que no teníamos ningún tipo de información de hecho nosotros en el proyecto estábamos trabajando sobre eso sobre cómo sacar más rendimiento o cómo sacar más recursos para el club y por eso hicimos un proyecto con el tema del merchan con otras áreas pero en el departamento que a mí que el tema del merchan para intentar potenciar los ingresos del club en ese sentido y evidentemente pues ese acuerdo con nos coge de sorpresa nos coge un poquito a contrapié y nos da un poco de coraje directamente a mí más personalmente porque habíamos trabajado mucho el proyecto para para dotar al club de esos recursos y creíamos que era bueno tenemos que tenemos fe y en este caso estamos seguros de que es algo que tenemos que hacer ahora si no se puede o en un futuro porque porque creemos que el club tienen muchas formas de crecer pero no son tantas y esta puede ser una de ellas entonces evidentemente si ahora no se puede hacer creemos que en un futuro si se puede hacer lo hacemos con un poco a contrapié pero bueno sabemos que entendemos que el club intentará hacer las cosas lo mejor posible por el bien del club pero yo personalmente y ya eso voy a armar a lo personal creo que habiendo unas elecciones en curso debería de habernos preguntado a las candidaturas o por lo menos mantenernos informados para poder trabajar tanto una como otra en una línea acordar que se está haciendo en ese momento a día de hoy tampoco sabemos condiciones son ese contrato es decir ni a día de hoy ya ha firmado sabemos cuántos años cuánto es el importe qué condición no sabemos nada claro hay una cosa hay un asunto hay un asunto importante ahí y es que si se ha cobrado algo por adelantado la candidatura que salga eso lo deja de cobrar me refiero si tú para el año que viene tienes hummel pero ya se ha cobrado digamos algo por adelantado entiende la directiva la directiva que salga está dejando de cobrar ese dinero de hummel lo estoy cobrando ahora para pagar a los jugadores o para lo que sea por la situación pero dejas de cobrar ese es otro tema claro que seguramente algo por adelantado se haya cobrado bueno a ver normalmente como del día del club tampoco tampoco lo sabemos si hubiese esa situación claro yo te digo la experiencia que tengo yo en este ámbito del tema de merchandise y demás tema de marca normalmente en estas categorías ninguna marca suele pagar dinero en efectivo cuando lo que suelen hacer es una contrapestación es decir ese dinero que te aporto te lo voy a aportar en material para el primer equipo para decir entrenadores de canteras etcétera es lo que suelen hacer qué ocurre que si se llega un acuerdo para que ese ingreso sea un ingreso en efectivo ahí el problema es ya se ha cobrado no se ha cobrado es importante saberlo porque si se ha cobrado y esa aportación que se hace al primer equipo ya no se va a hacer pues al final cabo es un dinero que te deja de ingresar y unos gastos que bueno al final cabo 60 años que viene para vestir a ser al primer equipo a los técnicos etcétera y ese es el gran problema que tenemos pero bueno al fin y al cabo sabemos que tenemos que trabajar con eso y con lo que haya cuando nos entremos exactamente qué es lo que hay diremos para hablar en la magia de la tele planos de nadal con gafas para broma a mí lo que me preocupa es ese tema a mí ya realmente llevar un mail o una marca propia o otro tipo de marca me da más o más igual a mí me preocupa tema deportivo y tema económico porque al final tema económico se ha hecho se han hecho las cosas muy bien pero el tema deportivo es lo que nos ha hecho llegar a esta situación no nos mire falla te lo estoy preguntando a ti a vosotros como socios ya no como candidatura que os preocupa más el tema económico primero me imagino ahora estamos hablando de cuando hablamos de este equipo tiene que estar en primera federación en segunda federación objetivo marcarte un propósito a cuatro años o realmente sanear cuentas del club primero y luego vemos dónde estamos marcarte un objetivo siempre y cuando no pongas en peligro la viabilidad del club eso para mí es primordial es decir el objetivo podemos decir que es intentar recuperar la categoría de la segunda red cuanto antes pero siempre y cuando nos pongas en peligro el tema económico del club que sabemos que es una situación delicada más delicada de lo que nosotros pensábamos que nos íbamos a encontrar y bueno yo creo que es un objetivo corto plazo que es exigente y que por supuesto tenemos que ser viciosos pero con los pies en el suelo si el año que viene nos quedamos en tercera suponiendo que nos quedamos en tercera que yo creo que además esta pregunta se la dice a guille también en la presentación supongamos por suponiendo que nadie me diga no es que negativo nunca no se sabe en qué categoría suponiendo que sigamos en tercera federación el año que viene y bajen el número de socios comprensiblemente que puede bajar no pasa nada este año ha salido se ha hecho una campaña muy muy agresiva no digo que vosotros a lo mejor no hagáis otra campaña de así de ese tipo pero puede bajar suponiendo que tengamos 2.500 socios y con un presupuesto más bajo que el de este año que hace antonio bill lo mismo concretamente me refiero lo mismo que te hizo antes pero adaptándome a los números que haya e intentarse la columna vertebral quizás si estamos en segunda regla columna vertebral sería más fuerte o de más nivel porque tienen mayor presupuesto si estás en tercera con menor presupuesto e intentarse la misma columna vertebral pero con el presupuesto adaptándote te voy a poner ejemplos de humilación para concretar si tú no es promesa ni tiene que ser todo aquí firmado ante la biblia estamos haciendo juramento pero ahora mismo tal y sin conocer la situación del año que viene en ese supuesto habría que habría que quitarse contratos gordos que hay este año una vez que conozca las cuentas y conozcamos el presupuesto que haya para el año que viene evidentemente si el presupuesto baja los contratos tienen que bajar eso es evidente y todo el mundo sabe por la situación en la que estamos entonces primero es verdad que hay que conocer el presupuesto que vayamos a tener pero si el presupuesto baja evidentemente hay contrato que tiene que bajar tiene que cobrar un jugador en hasta que el límite pones en tercera federación para que cobre un juego límite ninguno porque no lo vimos una posición que otra sin contar con un delantero digamos excepcional que meta muchos goles si no cuanto el límite para ti a mí me gustaría cuanto más mejor está claro porque sería que tengo más presupuesto pero cuando conozco el presupuesto y divido la plantilla y la idea que tengo que las tengo muy claras las ideas evidentemente sí que quiero invertir un delantero que es algo bajo mi punto de vista primordial y que es una de las bases de la columna vertebral que te he dicho antes en jugadores veteranos que conozcan la categoría y sobre todo que conozcan jerez y a partir de ahí rodearlo de canteranos de gente de la zona si tengo un menor presupuesto pues lo invertido en esta columna vertebral tiene que ser menor también un juego que no se hace delantero en tercera federación puede cobrar 1.800 euros bajo mi punto de vista así siempre y cuando rinda y que merezca la pena cobrar 1.800 euros eso sería un jugador de lo que he dicho de la columna si el resto pueden ser canteranos pero que sean canteranos no no significa que te cobran menos claro por ejemplo peper rincón el jugador de la primera plantilla es canterano y peper rincón se ha ganado está ahí se ganará sinceramente no sé ni lo que cobrar lo mismo progresivamente claro y lo que queremos es nutrir la primera plantilla de jugadores canteranos eso no significa que el que venga de fuera y vaya o el que sea de aquí pero que forma parte de la con una vertebral va a cobrar equis dinero pero los demás chavales van a tener que cobrar una miseria no no porque al final los escalones tampoco bueno pero sí es verdad que que bueno que no lo mismo los jugadores que vienen de abajo porque nos ha pasado todo por experiencia que tienen que ir apretando y hay que distinguirlo de esa columna vertebral fuerte que quiero formar para que los jugadores que vayan al primer equipo ya sean canteranos sean de la zona se arropen con ellos y que sean los líderes del equipo ante la han preguntado también el tema de marrán que me saltaba a bellos pero no se puede lo podéis responder que el que quiera con vosotros nosotros contaría y con dar es por tal y como está ahora mismo la tienda contesta tu obra ya lo dije la presentación de los socios yo lo comenté porque de hecho no habíamos reunido con daros yo pienso y lo he pensado siempre no ahora desde la candidatura sino siempre que en el club siempre hay que trabajar desde un punto de partida el punto de partida en el que está actualmente y las cosas que no funcionan pues habrá que cambiarlas pero las cosas que sí funcionan en este caso hay que mantenerla evidentemente habrá que mejorar siempre algo todos tenemos que mejorar en todas las áreas cualquiera de ninguna área perfecta docente y yo entiendo personalmente y es lo que ha hablado con el resto de del grupo de trabajo es que si algo funciona y algo se está haciendo bien que creemos en este caso que la tienda está funcionando y hay muchas cosas están funcionando que hay que mantenerla y hay que mantener el trabajo con dar lo que debemos quedar o yo personalmente pienso que daros está haciendo un buen trabajo pero no quita que hay que ver muchísimas cosas de lo que se está haciendo con datos con números con porcentajes de beneficio todo ese tipo de cosas si hay que verlo y hay que ver cómo mejorar ese rendimiento para el club porque creo que si es una buena fuente de ingreso según lo que nos comentan de que se está vendiendo siempre habrá alguna forma de mejorarlo y nuestro trabajo en este caso es conocer todos los datos cuando lo conozcamos que ahora mismo no lo conocemos porque no tenemos sus datos una vez que lo tenemos que lo tengamos ver dónde se puede mejorar que creo y pienso siempre que en todos sitios siempre hay un área un punto donde hay que mejorar y ahora mismo personalmente sin estar dentro sin conocer hay cosas que se tienen que mejorar el otro día estuvimos hablando que hay una página completamente ajena al jerez no tiene nada que ver con el jerez una página que está ubicada en este caso en girona y vende camiseta del jerez por debajo del precio del coche de la tienda entonces hay que hay que ver ese tipo de cosas y si hay una página que no es la nuestra y vende las camisetas del jerez de este año exacto ha perdido más barato y con más unidades con más stock exacto tiene más esto y por qué exacto pues eso son cosas que hay que ver porque la cosa porque la fábrica hay que saber si es una compra directamente a fábrica hay que saber si es la fábrica directamente que la está vendiendo si es un bro que se la vende un tercero sin autorización del club o al menos si tiene utilización del club todo ese tipo de cosas son las cosas que hay que ver y son cosas que creo que son donde tenemos que ir mejorando por eso te digo que hay cosas que se hacen muy bien y hay cosas que hay que escarbar un poco porque si por ahí si nosotros no tenemos talla de la m cuando nos hemos quedado sin esto pero sin embargo esa página así y está vendiendo estamos dejando de ingresar dinero y el club no se puede permitir dejar de ingresar dinero hay que potenciar esos beneficios entonces es a donde voy que siempre va a haber cosas que mejorar y hay que estar atento a todo tipo de donde según el mercado para saber dónde están los fallos y son cosas que están pasando actualmente y quizá el 90 por ciento el 80 por ciento de la gente de la afición de los socios no lo sepan pero si son cosas que están pasando entonces hay que intentar ver dónde se nos está escapando esos céntimos esos euros y recuperarlo lo que es para la caja del club sí que es verdad que yo creo que ha habido un pensamiento equivocado sobre todo por redes porque yo no contesto pero bueno me gusta leer para estar informado y realmente en mi trabajo también que al fin y al cabo he hecho en las redes sociales creo que un pensamiento equivocado en el que quedaros por no es compatible con abraham pavía y totalmente a lo contrario tienen que ser compatibles tienen que ir de la mano es decir nosotros apostamos por daros por pero evidentemente el que va a la cabeza es abraham pavía que es el que se va a encargar un poco de esa área es decir pero daros por queremos que siga con nosotros y no hemos reino con ellos la semana que nos volveremos a reunir vamos a terminar de cerrar cosas pero es fundamental está trabajando bien la tienda porque no vamos a contar con ellos está por ahí un saludo yo personalmente creo que el fallo viene en lo que he dicho siempre yo cuando era proveedor del club yo siempre decía yo tengo tres perfiles yo soy proveedor por otro tengo otro perfil que soy socio porque soy aficionado y soy socio del club y el otro perfil que en este caso era el tema del femenino 12 para mí no hay que mezclar mi trabajo personal ni a lo que yo me dedico yo tengo una marca deportiva además pero cuando yo llego a trabajar con este caso con sebastián que y frank que me llama yo lo digo muy claro yo no voy a ser proveedor ni voy a vender un céntimo lo digo para que quede grabado que puede bañar a día no es que también una camiseta al club o está facturando un balón al club no voy a facturar absolutamente nada porque no voy a mezclar mi labor profesional con el club yo en este caso lo que voy a poner es mi experiencia a favor en este caso a servicios del club para intentar potenciarlo por lo cual no puede ser incompatible automáticamente habrán pavía como socio con daros seremos competencia empresarial si vamos los dos a un tercero pero en este caso en el club no porque yo soy socio en este caso si sebastián el presidente yo seré una junto a la dirección de la junta directiva encargado del merchandising pero en ningún momento con ninguna intención ni de vender absolutamente nada ni de convertirme en proveedor ni de torpedear a daros al revés si a daros le va bien al club le va a ir bien y yo creo que aquí todos tenemos que tener claro que lo importante es el club que al club le vaya lo mejor posible y si para que al club le vaya lo mejor posible a pepito le tiene que ir bien o a daros le tiene que bien encantado vamos a trabajar juntos vamos a potenciar y esa es la idea y yo creo que es donde está el error que me están buscando como un enemigo cuando es todo lo contrario pero yo creo que es el desconocimiento y creer que voy a hacer algo que no lo voy a hacer veo comentarios y va a ser agarrido copano que está escribiendo bastante que también creo que ha ministrado algo y veo que hay cosas que si es socio me encanta de sentarme con él y explicarle porque creo que está hablando cosillas que que habría que matizarla pero como no puedo matizar todo así que el último punto por ejemplo desde cuando saben lo de la tienda lo de la tienda que venden las camisetas pues eso se ha trasladado a la directiva se trasladó no sé qué es lo que han hecho pero uno de los nuestros que fue en verde que lo conocemos todo verde chisme fue directamente el que lo comunicó y fue el que nos llegó por él precisamente y lo sabe la directiva actual y me imagino que habrá que ahora que ponerle investigarlo por lo menos no ver que ver qué ha pasado hoy temas ahora antes de preguntarte ahora porque ya habla ahora no puedo ni respirar pero perdonarme pero si voy a hablar un poquito de la situación a corto plazo porque hay un famoso tweet por ahí que se pone el domingo que mucha gente ha preguntado sobre él mucha gente ha preguntado lógicamente supongo que esta pregunta tiene que ir para el lema te arrepientes del tuit del domingo no no de hecho tú crees que yo creo que todo el mundo sabemos cómo funciona las redes y yo mismo indique los pros y los contras de poner ese tweet y bajo nuestro punto de vista había más pro que contra por lo tanto lo pusimos que o sea que pros los contras yo me imagino que ya lo sabéis los pros la transparencia todavía no se había jugado la transparencia quedaba un poquito para ese partido pero por transparencia porque porque habían llegado unos datos el viernes que eran un poquito chungos los datos eran preocupantes vamos a decir ligeramente peores para quedar bien de los que no habían comentado en anterioridad cuando nosotros estuvimos el sábado en el fútbol sala que todo el mundo lo sabéis que lo que estaba comentando vale que lo que estaba comentado estuvimos el fútbol sala estuvimos hablando y a primera hora del domingo no nos reunimos nos reunimos de urgencia el domingo por la mañana el domingo por la mañana y de hecho terminamos a las tres y media que fuimos directamente a la sede a comer directamente enlazamos con el partido decir que queríamos transparencia que conseguimos pues que la gente se enterara de que el club no la situación económica del club no era tan 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 buena como como se o no era tan como explicarlo es que no quiero entrar tampoco mucho detalle porque luego me dicen cosas no pero era para que eran unos miles de euros por encima de lo que se pensaban que nos dijeron una cosa y después era peor tan claro como eso sí sí que no estaba hablando de que era bastante es que si al final lo que queremos es transparencia y que seamos claro y que el socio sepa la situación del club tenemos que hablar lo más claro y lo más transparente posible no hay más y lo que yo lo que no entiendo es ese ejercicio que quieren hacer ahora de que quisimos desestabilizar la plantilla yo sinceramente ya hablo yo y evidentemente puedo hablar a todo lo pasado si es así todos los vamos a poner un comunicado porque el juguco prácticamente nunca entonces si quieres por próximo domingo lo volvemos a poner o ponemos algo es que no no tiene sentido muchas veces las cosas que se dicen es decir que el jugador no sabe que hay una situación económica es complicada me extrañaría a mí no cuando públicamente se ha dicho de que en vez de cobrar en 10 meses se va a cobrar 12 porque no se puede el jugador ya es conocedor de que la situación económica no es brillante es decir que ahora que me comenten a mí que nosotros hemos desestabilizado que nosotros hemos hecho algo yo creo que precisamente no hemos dicho nada que no se supieran además yo no creo que el jugador tenga que estar domingo por la mañana viendo el twitter la verdad no creo que sea buena idea a ver si puede ser descansando ante el partido y puede verlo no te voy a decir lo contrario pero no estaría a ti que claro no te pone a ver fútbol yo veía mucho fútbol pero bueno que no creo que sea que se estabilice a la gente cuando lo que ha dicho frank que que los jugadores son conocedores perfectamente de la situación que hay y yo yo personalmente te digo que creo que el jugador es el que tiene que saber a qué club viene que es lo que yo personalmente es mi forma de pensar y si este es un club de los socios un club que tiene que ser transparente si la situación no es la mejor del mundo en ese momento que no te puedes estabilizar que se diga públicamente que puedes estabilizar que tú uno cobre ese vale pero si tú estás cobrando o más o menos a la situación que hay en ese momento lo que sea que una candidatura un socio un directivo que en este caso no deben de publicar nada no pero bueno alguien diga que la situación no es la mejor no sé qué hostia una cosa en el tweet pues yo creo que carlos carlos wells se equivoca y fue el domingo entonces fue el domingo por la mañana no te planteabas o no os planteabais ponerlo después del partido que fue cuando nos hicimos la reunión y salió de la reunión pero cuando estábamos mirando los números y esos números no coinciden con lo que nos habían dado dijimos ostrias pero si lo pones después del partido se puede decir no es que quiere tratar lo que es la victoria del equipo si el equipo pierde lo pone después es que encima quiere hacer ahora daño ahora siempre hay un pero sin verdad un pero si ganamos que usted esté pensando de mojana está y estáis queriendo echar a uno a lo sucio es que siempre van a hacer eso está claro voy a enlazar este tema con una pregunta de álex coca que dice habéis tenido que cambiar o adaptar algo de lo que tenéis proyectado tras recibir las cuentas actualizadas evidentemente hemos tenido que adaptar claro que sí gracias por vuestra dedicación y os pediría mucha transparencia y pies en el suelo si este caso es gestionar el club evidentemente ya te digo eso sí creo que me corresponde a mí contestarlo sí que hemos tenido que adaptar cosas claro que sí dime por ejemplo dime algo concreto de algo que tenéis pensado que tú dices ahora seguramente sea imposible no vamos a ver en qué sentido nos tenemos que adaptar cuando tú analizas las cuentas vale nosotros tenemos un propósito de enmienda y sobre todo creo que es algo básico la contabilidad que es el principio de prudencia vale eso significa no sé si quien lo sabe lo sepa pero significa de que tenemos que poner la peor situación posible lo habló creo que sebastián en la entrevista es un principio contable que es muy básico no entonces cuando nosotros nosotros cuando recibimos las cuentas nos ponemos en la peor situación posible porque se puede vivir es decir que es que puede ocurrir donde tenemos que ir a lo peor después si viene algo mejor bendito sea entonces evidentemente poniéndonos en lo peor claro que tenemos que adaptar varias cosas claro que sí claro que sí pero no quiero entrar menos en datos concretos pero por ejemplo trabajadores trabajadores actuales claro echar a una persona es un dinero por ejemplo despedir a una persona que ya lleva tiempo en el club es un cuesta dinero sí claro por ejemplo pero es que nosotros no me refiero pero lo que hace esa pregunta es que nosotros en ningún momento hemos pensado echar a nadie decir no es algo que nosotros no nosotros como vamos a entrar antes de entrar pero para afuera es que yo creo que eso afecta final a todos va a afectar a todas las áreas del club al área deportiva también porque el presupuesto va a ser menor a los sueldos de los jugadores del año que viene es que al final afecta a todos y lo que tenemos claro nosotros que queremos ser como te he dicho antes muy claro y muy transparente y realista y cuando el socio le tengamos que transmitir algo queremos que el socio sepa la situación tal cual es yo no quiero entrar en el club que diciendo que la deuda o que se debe este dinero y que a los tres meses ya que se debe el doble porque entonces estaría mintiendo estaría en contra de lo que tanto estamos diciendo que que vamos a hacer sí que quiero que quiero dar tranquilidad es decir nosotros tenemos un plan de habilidad y vamos a muerte con él el club puede seguir con vida por supuesto que sí no es algo inalcanzable claro que sí que podemos vamos arrimando el hombro yo te digo todos cuando digo todos hablo de todos socios buscando patrocinio taquilla absolutamente todas las posibilidades que tenemos nuestro alcance lo vamos a hacer puede ser clave también lo que acaba de decir antonio gobe en el chat que es muy importante la relación con el ayuntamiento que de qué forma o mediante qué contacto o qué persona os puede ayudar en este caso a recuperar relaciones con el ayuntamiento sé que lo del ayuntamiento se pregunta mucho como había hablado evidentemente tú como candidatura no puedes ir a un sitio oficial como ayuntamiento diputación etcétera 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 como candidatura así que tiene puedes tener charlas informales que lo que hemos tenido para ti si no es el caso de entrar que hay claro puertas lo que queráis no se refiero hablamos ha habido contactos previos obviamente no soy ahora mismo no sois lo que tú dices no soy nadie para hablar con el ayuntamiento pero ha habido contacto previo ahí hay relaciones personales al final aquí todos todos la gente y conocer a alguien evidente había relaciones o sea hay relaciones que os pueden ayudar ahí evidentemente y buena voluntad por todas las partes por supuesto que sí hay buena voluntad y algo que tenemos que hacer si entramos evidentemente lo que queremos es que las relaciones institucionales sean lo mejor posible y eso es lo que tenemos que hacer y ya no sólo por que no subvención subvención no es todo subvención sino que tú juegas un estadio municipal entre en campo municipal tus niños de cantera juegan en campos municipales es decir creo que es algo muy básico sí bello me pregunta una persona que por la película monibol porque es una película que me ha recomendado me recomendó la película álvaro uruguay que trata de bueno de un manager general de béisbol y demás y el tema de contratos y demás y de un club donde el presupuesto es bajo y la forma de trabajar y demás y la verdad que me ha gustado mucho lo has visto hace poco en función esta mañana y esta persona tiene contacto a los jóvenes supongo que será alguien con el que haya hablado álvaro y por eso lo sabrá no sé forma parte del equipo no de descouting quizá la gente se entera todo yo sé que pedro montero y varios socios que están que ellos forman un grupo de voluntarios de scouting el cual tenemos muy en cuenta y de hecho tenemos una reunión prevista con ellos ellos han hablado algo de la película por eso álvaro fue el que me lo recomendó no sé si viene de ahí por eso te estoy comentando esto no sé si viene de ahí o viene o viene por otro lado imagino que sí tú lo has visto frank si yo lo había visto de la película de bradpeat y porque te tratan muy mucho de lo que son las víctimas quizá de las estadísticas y como un montón de equipos en base a eso evidentemente es algo que no es de utilidad los datos estadísticos yo creo que no es todo hoy yo me acuerdo una entrevista que hizo rafa benítez que utilizaba la visita para fichar en el liverpool y seguido todo encajaba un delantero perfecto nos gastamos un dinero bastante importante no dijo algo que era pero hay un dato que nos recogía la vital y era que su mujer no le gustaba la lluvia de liverpool precisamente que todo no está dicho pero evidentemente claro que todo lo que suma hay veces que no hemos tenido en cuenta nosotros quién quién es el jugador del contexto no un poco hay jugadores que no sirven para hacer deportivo hay perfiles de jugadores que no se adaptan aquí o que no les gusta jugar aquí por ejemplo no sé luz friazza no sé luz friazza para mí un delantero que tiene mucha muchas cosas del delantero nunca me lo he dicho pero aquí no no se ha sentido cómodo desde el principio ha estado que no se ha adaptado que sí psicólogo que sí y tal y ahora se va afuera y por este final sobre todo los delanteros los delanteros van más por raza y cuando un delantero cae de pie al final se nota mucho al final bueno yo creo que josé lupo pues no lo ha acompañado el juego del equipo o el chaval no ha estado mucho no se ha sentido cómodo como fuera pero pero condiciones condiciones tenía lo que pasa que la verdad pues no ha estado del todo bien y bueno se tuvo que marchar yo creo que fue el que pidió marcharse y mira que se ha ido más cerca de allí y ahí ahí bueno voy a hablar ahora un poco de ya por terminar vale de al final estoy enlazando preguntas de la gente con el tema del que estamos hablando me gustaría hablar de cantera del féminas hubo salas un poco de las secciones que creo que no se ha hablado tanto en el debate de sebastián de hecho creo que no se habla de fútbol sala en el debate del otro día de 7 tv sebastián y paco no se habla porque es independiente claro hay que tener en cuenta también una cosa que es que muchas veces la gente no habla de que el del debate que hay que saberlo en el debate no se habla de determinadas cosas es que el debate con unos bloques y unas preguntas enfocadas y en ningún momento se pregunta del fútbol sala entonces ni de los clubes convenios evidentemente lo tenemos trabajado tenemos una figura como josé manuel orbello en el que se va a encargar de ellos ya estamos hablando con ellos estamos reuniéndonos vamos a formar y hacer un decálogo que es súper importante para que todo quede en orden y es algo que es fundamental así si además es que yo voy por ahí porque yo creo que el féminas ahora se lo comentaré ahora el fútbol sala es independiente y de alguna forma la cantera también es independiente en el sentido de al final la cantera la sostienen un poco los padres entonces nosotros hablamos mucho sacamos mucho pecho de cantera 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 pero a la cantera hay que hay que ponerle más billetes a la cantera hay que cuidarle y mejorarla hay que al final pues también te quiero decir una cosa son billetes claro es que al final los padres como tú estás diciendo de todos los chavales de cantera pagan un dinero mensual y si tú quieres mejorar la cantera la cantera lo único que tienes que hacer es invertir invertir y tener los mejores profesionales para la cantera eso está claro también hay que diferenciar el tema de la cantera en el primer equipo por supuesto que nosotros vamos a contar con la cantera pero esto no quiere decir que cada año vamos a subir cinco niños de la cantera como una regla general no los niños se lo tendrán que ganar se lo tendrán que trabajar pero a día de hoy me costa y bajo mi punto de vista hay algunos niños en el juvenil que tienen nivel como para estar en el primer equipo el año que viene incluso va a haber debutó este año pregunta francisco javier salido machado machado que que si deberíamos tener una identidad en el juego en cuanto a cantera y primer equipo que yo creo que sí ya te digo yo que yo creo que sí en el sentido de la forma de jugar y cuál debería ser esa forma de jugar es que en cuanto a niños pequeños juvenil después para que de alguna forma esos chavales supieran a lo que juega el primer equipo o tuviese más fácil llegar a ese primer equipo a ver a mí es una cosa que sí que me gusta tener un estilo propio sobre todo en el primer equipo es necesario para tener el estilo de la cantera eso está claro ahora mismo yo creo que le tenemos que dar importancia a la pelota sobre todo que los niños bueno tenga buen trato de balón porque al final tiene más control del juego y demás pero imagínate que el primer equipo que ahora mismo no tiene un estilo propio si a los niños desde pequeños hasta jerebe o jerez juvenil se identifica por un control de juego por tener siempre la pelota y sin embargo el primer equipo hay un entrenador que juega la segunda jugada el perfil es totalmente distinto entonces yo creo que en el ciclo formativo es importante que los niños sepan jugar tanto una cosa como otra para que cuando lleguen al primer equipo se puedan adaptar al tipo de juego que tenga el entrenador también nosotros hemos dado también nosotros hemos dado muchos bandazos en ese sentido no me refiero en el primer equipo tú no puedes fichar un entrenador y al siguiente entrenador que sea otro perfil totalmente diferente yo un director deportivo le gusta este tipo de jugadores ficha este jugador para jugar a esto porque este entrenador me ha dicho que quiere jugar a esto ha pasado de perez herrera a pero hay veces que han salido bien que ha salido bien y no todos los cambios no son buenos ni tampoco son malos yo recuerdo cuando cuando llega a tebal que yo era jugador pasamos de más segosa creo que fue a tebal si no me equivoco más segosa era muy de jugar tebala sin embargo era más de segunda jugada y más de más más vertical digamos que más segosa y el cambio que fue drástico el equipo cambió que casi nos metemos en yo habiendo estado con mucha diferencia de los puestos de arriba que si es verdad que lo ideal está en un juego propio sí pero que tenemos que ser conscientes que somos tercera división ahora mismo que esto es más fácil cuando los recursos son mayores y tú estás en una categoría alta y como el ejemplo más claro es el barcelona que tiene su estilo propio y toda la cantera trabaja de la misma forma las palmas también las palmas también ahora que estamos hablando de estilo david sánchez para el año que viene aunque no renovará automáticamente yo ya dije que pero yo le digo al que no sepa playoff renova automáticamente tengo entendido y no se mete en playoff que yo creo que sí que solamente el empleo y hoy un poco también del tema económico echar a un entrenador con contrato cuesta dinero yo espero que también y yo ya dije en la presentación que david sánchez un entrenador que me gusta que quizá este año le haya faltado armas para para hacer el trabajo todavía mejor o tener más fondo de armario claro yo creo que también que es un entrenador que me gusta pero bueno en el momento que entremos pues no nos tenemos que sentar y hablar y bueno tranquilamente también ver si él quiere seguir por eso por eso te digo que a lo mejor te estoy diciendo que sí a mí me gusta pero cuando termine me dice que se quiere y eso no lo sabemos pregunta de sí o no el año que viene tercera jugador de jugadores de fuera de andalucía sí o no salvo alguna excepción no pisos jugadores con piso salvo alguna excepción no que yo creo que la excepción tuya es lo que ha dicho antes a lo mejor si viene que un delantero diferenciales que sea diferencial o un delantero para gastar dinero en una ficha alta con un piso y que sea de fuera andalucía que hay en esta zona sobre todo ya no te digo ni andalucía en esta zona y muy buenos jugadores como va a tener que irnos tan fuera porque a los jugadores de fuera hay que pagarle un dinero ya lo dejaré sin embargo los infravaloramos pregunta de si ahora cantera con con la misma equipación que el primer equipo no te explico porque sí claro porque esos son falta de recursos que quitar el club falta de ventas es decir si tuve la cantera de una misma camiseta oficial lo primero que sube el coste de ese gasto y lo segundo es que deja de ingresar todas esas ventas que los niños de cantera se quieren comprar yo entiendo que el padre quiera que el niño tenga esa misma equipación sería lo ideal pero actualmente creo que es lo menos rentable lo menos inteligente que podemos hacer en cantera por asunto por aumentar costes y por dejar de ingresar el niño cuando su cumpleaños reyes mira la camiseta la camiseta pero si ya la tiene fran lema pregunta de si o no primera federación en cuatro años ojalá pero viable viabilidad o sea que si es viable realmente tú los primeros socios que conoció la cuenta dices es posible a ver posible es yo creo que es posible también llegar a primera edición por año el año que viene estamos en secundaria al veros de primera luego en segunda luego primera realista primera operación en cuatro años siendo realizado en realista no y si quiere matizó un poco creo que hay que afianzar primero la base del club antes de ir tan arriba pero de todas maneras que evidentemente si llega y este hombre hace un trabajazo evidentemente tenemos que estar ahí pero creo que hay que se realiza y creo que ahora mismo tal y como estamos yo no puedo pensar en primera tú que yo más o menos más o menos lo que está diciendo frank esto es como cuando era jugado que tuviese partido partido o cuando si entramos vamos a pensar esta temporada en acabar lo mejor posible con la exigencia de antonio bello corto plazo para los jugadores que vengan la exigencia cuando si entramos bueno para los jugadores que vengan o para los que están intentación de como sea primero intenta asegurar por año intentar asegurar que yo cuanto antes porque yo creo que tenemos plantilla y estamos una posición ahora mismo privilegiada para jugar playoff y luego que cada domingo vayan a ganar el campo que sea me digo que es que sea playoff que después fútbol el fútbol es fútbol y te puede pasar como cuando fuimos a marbella en playoff que te roban un partido te anulan dos goles y te eliminan pero que a los jugadores no se le pueda reprochar nada como por ejemplo el domingo pasado con lucena que para mí hicieron uno de los mejores partidos de la temporada y ante uno de los mejores equipos de la categoría si si saliera si termina de directo deportivo antonio bello y aquí a lo mejor ya llevamos una rachita que los jugadores no están rindiendo qué medidas tomadas concretas medida concreta medida no me diga hay que exigir cómo lo hace por lo que vivió más al vestuario que a ti te han bajado claro y es que al final de fútbol lo que normal es que el directo deportivo esté día a día en el vestuario yo creo que el vestuario es privado de los jugadores del cuerpo técnico y ahí no hay que entrar que cuando se entre los jugadores sepan el porqué tanto como para bien como para mal pero si la racha es mala siempre hablando con el entrenador ante un poquito por supuesto está claro pidiendo permiso al miche para poder entrar en el vestuario pero para dar un toque de atención si la racha es mala y bueno por lo que yo vivió la primera era un toque de atención y a la segunda había jaleo bueno voy al tema femina abran luego secciones estamos hablando de cantera bueno hay que diferenciar de cantera ustedes queréis decir algo más de cantera que de chacala creo que la figura de álvaro rubé bueno claro al no estar aquí bueno te lo pierdes tú te lo pierdes ya no hubiésemos hablado un poquito más de lo que se ven y mejor seguro que mucho mejor pero creo que lo único quiero decir que evidentemente la cantera para nosotros creo que en el proyecto que más que hemos puesto por escrito y prácticamente lo que ocupa otro que ocupa más espacio porque nosotros queremos contar con la cantidad con esta cantidad que queremos contar con la cantera pero 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 de verdad y creo que tenemos la figura de álvaro rubé que nos puede llevar por ese camino y nada más que simplemente diferenciar convenios de clubes conveniados con los clubes conveniados y las secciones perdón la sección tenemos genuines en el club y luego se los clubes conveniados que sería el balón mano el fútbol sala el club de sordos y bueno ya tenemos nada con la mano por ejemplo de fútbol sala ahí no se puede meter mano porque va por independiente el club conveniado también independiente eso balón mano y fútbol sala el único que tenemos en genuin vale terminas estamos hablando de se fue hace poco no sé si te ha enterado lo primero que yo creo que ya lo has dicho tú en alguna tertulia me pone aquí que me estoy hablando así tú no eres el féminas a ustedes también tenéis una junta directiva en la que tú formas parte efectivamente en esa junta directiva hay gente que el jerez deportivo fútbol club ni le va ni le viene que no es realmente del jerez o sea que me da igual si de hecho en el fútbol femenino hay mucha gente hay muchas jugadoras y personas que viven en el fútbol femenino no solamente en el jerez fémina que lo que es el resto de fútbol digamos así fuera de fútbol femenino no no lo siguen entonces pues evidentemente en el fémina pues pasa igual ahora siguen más o siguen menos y bueno y ahí hay de todo actualmente yo soy parte evidentemente pero no soy el único no soy el único que toma decisiones que ese es el fallo que siempre ha habido que se cree yo es verdad que soy la cara más visible porque a mí si me llaman para ir a la tertulia o para ir a la radio del club o para ir a donde sea yo voy y siempre soy yo el que da la cara pero no soy yo es que no soy yo solo sí que hace falta para que vuelva a fémina porque si no salimos otro por lo que sea yo creo que todo el mundo quiere que vuelva a fémina que tiene que hacer la candidatura que salga para que vuelva yo lo he dicho y no solamente por el fémina yo lo he dicho y para todos los clubes conveniados o con los clubes que se quieran llevar porque sea siempre una relación una relación en la cual todo el mundo vale es decir que gane el club conveniado que la que gane en este caso en el deportivo jugo club y yo creo que hay que ganar todo y muchas veces no es tanto de recursos económicos sino muchas veces de cariño el feina porque estuvo esos años que estuvo tan integrado tan visible simplemente esa visibilidad a la misma jugadora a los padres de la jugadora a la directiva a todo el mundo te hace sentirte arropado es decir baja el día de la entrega de juguete en el hospital el día de la patrona si vas a un colegio te llama a lo mejor no puedes ir no puedes mandar a una jugadora pero si te sientes en este caso respaldado con ese tipo de acciones o un contacto diario antiguamente si teníamos mucho más relación directamente con la parte de cantera tenía utilizamos los recursos del club que no suponía un incremento sino simplemente el club tenía un fisio para la cantera pues si una vez al mes tiene que una jugadora porque tiene que recuperarse no lo ponía a nuestra disposición evidentemente siempre y eso lo teníamos muy claro y de hecho eso es una de las bases que se puso en ese momento era tenemos que entender los clubes conveniados que la prioridad es la cantera porque ese servicio está para la cantera pero tenemos esa disposición de poder disfrutar de del fisio por ejemplo había muchos detalles muchos detalles que eso se perdieron y por eso llegó la situación de ese fin de convenio yo siempre dije que no es no fue una ruptura como tal sino simplemente un convenio que no se usa quedan de sus y es lo que pasó en ese momento pues yo creo que lo explica en la tertulia tampoco quiere indagar mucho en ese tema porque al final ya lo ha explicado y creo que bueno quedó claro a mí me quedó claro se rompe un poco la relación también personal el contacto de por whatsapp o que teníais con personas de la directiva se rompe no contestan intenta mantener esa relación y no se puede mantener a ver yo lo siento por mi compañero de la candidatura pero yo voy a ser muy claro porque yo pido referencia y a mí me gusta ser transparente entonces voy a decir la verdad creo que es lo que decía al principio se mezclaron muchos perfiles yo el proveedor del club por una parte y a mí se me debía muchísimo dinero la cosa es eso pero femeninos aparte no mezclemos que quiere cambiar de marca de marca si no pasa nada pero el femenino no lo porque porque no es contra mí es decir y mirar al femenino mirando contra la brampa billete está equivocando tienes que mirar este caso si tiene algo personal contra mí que tampoco pero no me es que a las 80 90 jugadoras que tenemos y su familia entonces sigue dándole ese cariño y ese apoyo que no quieres tratar conmigo porque personalmente no te caigo bien perfecto pero trata en este caso con mi compañera con ganas buscamos a otra persona que se encargue tampoco pasa nada si no hay mayor problema en ese sentido pero verdad que esa relación que antes era súper directa dejó de serlo con la parte de la digamos así de la directiva incluso con la parte que es echinaba la cantera de tener una relación muy 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 buena pasó a no haber relación entonces y al fin y al cabo en lo que he dicho que dan desuso ya no hay ese trato y al no haber ese trato hacia el cabo donde no nos quieren no estamos en sentido y es una pena porque yo siempre lo decía y yo siempre defendido pero el femenino una cosa es que la persona que esté de turno se trate mejor o peor pero la afición yo sí me sentía repado por la afición yo he escuchado a la gente y yo el femenino vamos a intentar solucionarlo muchísima gente hay muchísimos socios fuera de la junta directiva de ese momento hay muchísimos socios que a mí personalmente me decían que yo que yo me encargo yo yo intermedio no sé que muchísimos vosotros como socios que pensáis que solución tiene el femenino y yo creo que el femenino se puede incorporar con nosotros yo creo que puede volver a jerez y si hacemos un acuerdo en condiciones un buen decálogo en el que todos los clubes conveniados todas las secciones y todos esos equipos se sientan partícipes del club yo creo que puede sumar es decir ahora mismo creo que el femenino ha sido una pérdida muy importante y es una de las principales de lo que tenemos que hacer prácticamente desde ya que el femenino tiene que volver al club es que no a mí no me vale eso de creo desde el principio un club no no si teníamos el club teníamos un club con una cantera un club que está bastante bien el cadete está muy bien posicionado por ejemplo por eso te digo que al fin y al cabo para que vas a crear un club desde cero como como yo escuché no tiene sentido cuando tienes un club ya que tiene su avance la mente es que tiene que venir claro que sí habrán si quieres por terminar los conflictos que hay contigo es que hay mucho hay mucho cuando leo red de una mañana te dan una chapata de socios estamos si quieres a brevemente vale se te reprocha o se si se te reprocha el tema de la denuncia al club lo que te pasó con la marca no con la camiseta aquella bueno con la camiseta el logo digamos con el logo se hicieron en la tienda se puso en la tienda sin consultarte que eso también creo que lo hablamos en la tertulia seguido tenemos el hecho y no llegaste a poner esa denuncia o no no llega nunca no se puede decir que ahora a denunciar el club yo digo que tenga la denuncia que la saque que realmente si fuera una denuncia evidentemente tendría que haber un litigio y demás y si hubiese algo o simplemente que haya llegado un requerimiento judicial al club por mi parte lo que sea que no sea que no tengo ningún problema no voy a autorización a que no sea que son mentiras lo único es como hablamos en aquella vez y demás la creación del logo x dfc cuando estaba yo con el proveedor pues bueno estuvimos indagando hacer cosas y entre ellos hicimos el logo no se consulta cuando se vuelve a sacar en venta hacia el cabo a mí se me había tratado mal en lo personal y como proveedor y pues pregunté que por el por qué se me dieron explicaciones la explicación de a mí de daros me digo no he sido yo ha sido decisión del club habla en este caso con el presidente yo le pregunté al presidente y me dijo no sé nada de consulto y te digo no me volví a contestar le volví a preguntar me vuelvo a contestar llegó el momento evidentemente si me tomas un poco por tonto en ese sentido personalmente con el orgullo yo creo que todo mundo tiene su orgullo entonces al fin al cabo que dice mande un burofax para que me contestara me contestó me parece bien la respuesta el siguiente paso sería denunciar el club y evidentemente no voy pero yo mande un burofax para que me contestara porque creo que todas las personas de contestar las cosas aunque sean opiniones diferentes que no pasará por la cuenta en ese sentido no sé si tiene alguna pregunta la puedes hacer de las que hayas visto tuya o lo que quieras ya estamos en el móvil ya vamos terminados yo te conozco a ti de algo de antes de una tertulia que hemos decidido y poco más yo no te conozco pero me lo puedo imaginar tu situación del tema de la del logo porque al final conozco mucha gente que han colaborado de alguna forma con el club o que han aportado algo al club y no se han sentido valorada o que incluso se han sentido que se han aprovechado de ellos no una muchas varias personas más que habrán más que mucha gente que ha aportado lo que sea de un diseño una idea un lo que sea de voy a ayudar a poner una lona o lo que sea y a mejor pues no sé no es lo que esperaban no se le ha tratado o no se le ha vuelto a llamar o no se le ha contestado o no se les ha avisado nosotros eso habla mucho en la cantidad de la lona por ejemplo porque la lona siempre va lo mismo pero siempre ha hablado que es importante volver a hacer al socio partícipe el tema de voluntariado que hay muchos voluntarios hoy en día hay muchísimo pero podemos incluso ampliarlo pero que yo siempre lo dicho el socio no se puede sentir utilizado eso tiene que sentir útil que es diferente es muy diferente nosotros yo me acuerdo cuando yo tuve de proveedor los diseños de las camisetas los de los socios y a mejor había algún socio que que hacía algún diseño mucho mejor el de los catalinos que no me es el nombre del socio el 10 año también fue juan pero va a salir hablando de voluntario voy a poner el vídeo que sale la familia de ellos por ahí quien es venite venite no es tu familia no hombre porque ya que está hablando voluntario tenía preparado el vídeo de venite claro que es un referente y bueno mira si habla fran le pongo fran pero básicamente quitando ya hubo movida por ese tema que al final ese hombre voluntario en 24 horas está para todo pero la mayoría de nosotros tiene su trabajo no le puede dedicar la mañana a la tarde entera al jerez pero cada uno de sus formas el que quiere que no estás obligado ni te pueden obligar cada uno yo creo que le dedica el tiempo que puede ayudar a echar una mano a colaborar a darle visibilidad a lo que sea y de alguna forma yo creo que hay bastante socios que colaboran pero que te quería matizar lo del tema que escuché en la titula de cope que queríamos mucha persona en la junta directiva que trabajábamos que no teníamos a nadie con tiempo libre y quería hacer hincapié de la figura de tomás villene está jubilado el tesorero y por eso precisamente creo que que es una figura bastante idónea para nosotros porque le puede dedicar ese tiempo libre probablemente que no todos tengamos entonces quería yo hacer hincapié porque creo que no quiero que pase por alto porque tomás es un tío una experiencia una sapiencia increíble y la verdad que cada vez que habla nos callamos y tenemos a escucharlo porque nos ayuda porque somos un grupo con juventud aunque experiencia cada uno de nuestros sectores pero la verdad es que tomás contrarresta y nos transmite esa experiencia y la verdad es que echa un hombre que es increíble bueno creo que por mi parte no sé si ustedes pensáis que quiero hablar un poquito ahora de yo hablo de lo que tú quieres de comunicación porque me importa al final lo mío independiente no te la puedes cargar a ti no pero no le damos acceso a la del estadio yo te hablo más ahora como comentario de partido que alguna vez he hecho algún partido con jesús que tiene frank pensado para eso es una pregunta que le han hecho bastante para la gente de fuera la televisión para que llegue el partido a la gente de fuera que hay que cambiar de vale quiero matizar dos cosas que está en nuestro programa y que queremos hacer y ya no digo queremos sino que vamos a hacer lo primero que lo novedoso a la asamblea vale por los partidos están dando bien para por la asamblea nosotros estamos en contacto directo con unionistas para saber cómo lo hacen efectivamente también tenemos contacto que nosotros incluso hemos coincidido algún que otro partido junto y ya hablo sólo de ver aquí el jerez sino nosotros hemos coincidido y tenemos muy buena relación con un nicha directamente con con nacho y compañía desde allí nos están dando indicaciones de cómo lo hace porque es verdad que nosotros no queremos darlo en abierto en youtube porque creo que no sería recomendable no creo que tiene que ser algo privado y exactamente nosotros queremos hacerlo con un código y estamos enfocados en esa vía queremos trasladarlo de sabía después en cuanto a la retransmisión de los partidos evidentemente queremos continuar con la televisión queremos continuar con la radio que es lo que sí que leo mucho porque sí que es algo que he hecho hincapié por eso creo que me han preguntado cómo lo harías rentable bueno evidentemente cómo hacemos maximizando beneficios cómo se hace eso reduciendo gastos y aumentando ingresos entonces tenemos que estudiar bien porque evidentemente tenemos varias alternativas en la que podemos tirar es decir una si quiere planteo aquí por encima de la mesa lo que pasa que no me gusta porque sé que actualmente hay un contrato de por medio con una persona entonces no sé si es lógico que yo hable de esto no pero tú di tu idea o sea no estamos lo primero lo primordial es hablar de una promesa que no se lo tome como yo te digo lo que hay derecho lo primordial es hablar con quien está actualmente que creo que está haciendo un buen trabajo vale eso es lo primordial no entonces tengo buenas razones también además que tú sabes que tengo buena relación con él y hablar cómo se hace y si podemos hacerlo de alguna otra forma en el que yo que no sean tantos gastos porque eso sí que no llegan el presupuesto yo sé cuánto lo que se paga entonces creo que hay que reducir gas en ese en esa situación entonces hay muchas fórmulas de darlo con fórmulas como pues emitirlo por ejemplo algo al azar y cosas que bueno que al azar pero bueno que se está estudiando se puede emitir en abierto en abierto en televisión a cambio patrocinio plan 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 y ganas por ahí y te ahorras probablemente la producción tema de edición cámara etcétera así ya se hizo aquí en este club con si televisión con 8 televisión puedes tirar por esa línea por otra línea seguir con con web directo en el que sea de pago pero de otra fórmula para que sea algo más barato esos gastos o sea empeorar digamos la producción en este caso sería no gastar en la productora que se gasta actualmente sino sino hacerlo un poco más normal más con lo que se hace en la categoría que son cámaras de vídeo chungas evidentemente tenemos que darlo de alguna forma en el que si se ve bien quiere decir que se visualice pero no yo creo que no tiene sentido que cada partido palmos dinero sinceramente yo no lo veo sentido y a parte que lo compra muy poca gente es que que tú tienes que dar ese servicio porque al final a 7 pavos a 7 pavos lo compra poquísimo pero eso sí que te quiero aclarar lo que no puede ser es que un socio pague su carnet de 150 euros y 7 7 1 todos los partidos eso es inviable eso es imposible que pueda ocurrir con nuestra candidatura porque tenemos que pensar en el socio de fuera complicado yo yo veo lo de los partidos abiertos lo veo porque al final vas a tener ahí lo que pasa que no vas a poder dar los partidos de fuera para mí lo interesante sería dar los partidos de fuera negociarlo de alguna forma cambiando el yo te dejo chapín y tú me dejas el tuyo porque porque al final la gente está en chapín cuando tú das el partido en abierto lo estás dando para la gente de fuera que van a ser siempre bien 150 personas como máximo entonces a ti te interesa dar los de fuera en abierto tener a los 2.000 2.500 y tú ofrecerle un patrocinador igual te lo sabes lo que te quiere decir al patrocinador tú quieras de publicidad aquí en mi canal de youtube lo que se explico que por qué contra ir de eso porque eso es lo de menos tú puedes negociar con un club y ese club te va a decir porque lo he vivido bueno aparte de darme porque incluso hasta el rota en un momento dado nos pidió dinero para transmitir un partido en división o no pero aparte de eso aparte de eso es lo que te va a decir el club para llegar a ese acuerdo vale pero no puedes transmitir online porque mi gente tiene que pagar pues muchas veces la gente paga por web directo por otro canal claro qué pasa que si tú no lo das online eso si de fuera no puede tener acceso de la forma que si tú estás a quién eres si lo puede dar entonces hay que buscarlo de alguna forma decir no es tan fácil no tiene una fórmula porque lo dicho como lo haría fran lema pues mira ni cómo lo haría fran lema es estudiar 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 que en eso estamos y en cuando tengamos números y una tangibilidad tenemos datos cercanos y cerrados sí que podemos decir por aquí y por allí pero algo que de verdad todos los días le doy vueltas a la venta me reúno con personas porque creo que es algo que tenemos que arreglar cuando empieza a cobrar dice por ahí uno cuando lo leí hablando como que me lo pregunte porque lo leí varias veces y lo explico yo me he puesto en total disposición de sebastián y de la y de la candidatura para según la situación económica que se dé o como yo la vea empezar a cobrar a partir de la temporada del año que viene lo que pasa que eso llevaría claro está que yo termine la temporada porque al final tengo que tener mi respaldo económico que no y cuánto cuánto que no lo sé ni yo y te va a pensar que no lo sé pero que claro si es que no sabemos las cuentas no tengo acuerdo 2500 euros eso decía la gente algunos lo saben que yo no pero no estoy intentando decir algo serio pero es que la razón tiene que responder con tonterías y si yo lo que te sean que decidan según la situación económica que hay en el club si ellos creen conveniente que yo tengo cobrado a partir de la temporada que viene y estos meses esté trabajando gratis pero a la vez está jugando a Gibraltar entonces dedicándole menos tiempo claro me lo puedo permitir en el sentido de que voy a estar respaldado por Gibraltar pero lo que todo claro que una vez que empiece a trabajar me voy a dedicar las 24 horas del día al Jerez porque al final lo que me gusta lo que me ilusiona es lo que y lo que quiero hacer hay gente que dice que no tiene por qué haber un directo deportivo tú piensas que tiene que haberlo yo lo respeto yo en todos los equipos que he estado he tenido directo deportivo yo creo que a ver entiendo a esa gente entiendo que a lo mejor el modelo fútbol sala en este caso que el otro día estuviste estuvimos viéndolo el modelo puede funcionar en categorías bajas porque al final un entrenador de aquí de la zona que trae jugadores de la zona como de disco torre que trae jugadores de san fernando tal el equipo funciona puede darse ese modelo podría darse pero pero yo creo que al final a la larga un directo deportivo te sale barato aquí hemos tenido si tenemos tres modelos distintos con respecto deportivo con manager general y con comisión deportiva yo creo que la que más éxito ha tenido la de directo deportivo que no te estoy diciendo que sí que es así vayamos a tener el mismo éxito una más que era pedro ruín el que era un miembro de la junta formando parte de la dirección deportiva las cuatro las cuatro que conozco desde que llegué dice antes antonio bello ha comentado que hay chavales del juvenil válidos podría decir una cantidad de más o menos o sea no es lo mismo que cinco dice claro pero cuánta gente del juvenil crees que podría haber jugado este año mínimo mínimo tres no te voy a decir nombre porque tampoco es plan de decir nombre de algún jugador y otros que no pero algunos que llevaron un montón de goles si hay un tal adri pero creo que se tiene una historia bueno con el san fernando tú sabes que la historia está mal contado como dice la canción que hay que verlo y algo raro algo raro se escucha pero no lo sé no lo sé no sabemos nada plan que tienes que saber el contrato del jugador de cosas las cláusulas de esas cosas pero sí es verdad que sí pero que por talento que por así tenemos juvenil en la máxima categoría y estamos en tercera edición yo creo que no es un salto tan grande y cuando yo te decía antes que a la cantera hay que echarle billete sobre todo menos cero a esa cantera que quiere competir sobre todo cuando ya hablamos de cantar en juvenil ya es otra cosa ya no es cantera de los niños que se mantiene de alguna forma los padres de cabeza de el juvenil este año juvenil este año por lo que yo he visto por lo que yo sé que hablo como socio no se ha invertido dinero y ahí se ha dado por hecho que si va a defender se ha invertido dinero alguno dirá no si se ha invertido dinero porque los desplazamientos obviamente eso son cosas que no te la puedes quitar pero realmente en cuanto a medios y en cuanto a jugadores nosotros estamos ahí con un palo y una piedra para mí sí de acuerdo desde mi punto de vista como si de acuerdo al final y tú quieres mantener un juvenil en la máxima categoría tienes que invertir yo rezaba por hecho que bajamos si estuviese al valor ue te lo explicaría mejor que yo seguramente las dos etapas que hay de la etapa formativa la etapa competitiva que es a partir de cadete pero sobre todo la competitiva tú tienes que invertir tienes que invertir para tener los mejores equipos de canteras al final tiene que tener los mejores profesionales para tener a los niños máximo nivel y yo creo que hemos hecho contigo lo que estás diciendo que se puede haber hecho algo más este año que los socios han perdido mucho pelo que si se le va a pagar el viaje porque no no se le va a pagar ojalá pudiera opinar que opinas de william del fichaje del jugador es una sorpresa es una sorpresa que yo creo que si hubiera llegado antes david lo podría haber tomado de otra manera es que yo no entiendo perfectamente la posición del mixe que le llega un ofrecimiento de un futbolista el último día de mercado sin verlo bien y viene solo con vídeo y encima viene a coste cero a coste cero hostia pues era algo muy beneficioso y que el mixe lo podría haber visto de otra manera siempre y cuando hubiera llegado antes al final lo como se ha tratado yo creo que es lo mejor para el club porque al final lo vamos lo vamos a tener lo vamos a tener el club lo van a estar viendo está entrenando con el primer equipo está cogiendo el ritmo del primer equipo que evidentemente es más alto pero que lleva dos goles ya en dos ratos que ha jugado entonces bueno habrá que verlo de cada año que viene bueno señores cuando os dije que hemos de hace 45 minutos una hora y media había uno que está diciendo cómo termina que los quiero ver de cero creo que se puede dar para atrás al vídeo o sea en si la barra que estamos nosotros que pone en directo si le das para atrás no ves empieza otra vez yo lo que sí que se nos va muchos temas y evidentemente a mí se me quedan muchos pero sí que quiero hacer hincapié en algo que la gente dice que no vamos a hablar del fútbol sala que ya lo hemos comentado y aquí no hemos hablado de la fundación algo que sí quiero hablar es que la fundación habló sebastián que yo no va a comentar los menos actos yo he intentado un poquito de vuestros temas pero bueno quitando cantera que me parece que hay que hablarlo aunque no se orue pero viviendo la fundación no la fundación que tenemos que insistir en darle las armas suficientes es fundamental y dotarlo de esa cantidad de ese importe que es necesario en la menor brevedad posible evidentemente se puede hacer en varios años para que esa fundación siga porque si no es que puede desaparecer entonces cuando la inició deportiva ni nada es muy importante la fundación lo mismo ahora totalmente de acuerdo una opción debe ser un pilar fundamental en el club ahí hay discrepancia entre vosotros trae en algo en el momento de que me lo digan yo yo creo que si habéis tenido discusiones internas y por eso no discusiones entiendes de forma diferente de el contexto y no tengo problema ninguno y hablando del que la escrito yo creo que yo habrá le recomendaría a turquía pero él no quiere tampoco yo creo que estamos en la misma línea de un grupo que está estamos trabajando en esa misma línea y lo más sano de verdad somos una piña y cuando es una piña y eres un bloque porque habrá momentos muy complicados en el club y entonces cuanto menos grietas es mucho mejor no y creo que que habrá que estoy súper contento y orgulloso del equipo que se ha formado en esta candidatura que vienta ha llegado ya por terminar dos preguntas que me responda de cada uno qué relación tenéis con la con la directiva actual pero normal yo personalmente espero habrá hacer porque ya me imaginaba de ahora pero normal buena regular sin sin más la respuesta posible entonces la mía sería regular regular yo que te ofrecieron limpiar el estadio no te con la mayoría hace lo que sea con la mayoría celos con alguno cordial porque como siempre directiva como si fuese una persona claro no es que hay personas y personas totalmente con alguna cero y con otra pues el trato con el presidente cero cero franco en el presidente regular y yo diría que bueno no he dicho color porque el presidente no es la directiva pero sí que bueno que a veces ha sido un trato cordial y otras veces digamos regular a veces ha ido mal ahora mismo creo que estamos en regular cordial y las otras cosas la otra candidatura no sé si había escuchado por ahí aquí que yo alguna vez he abogado por por intentar la unión no he estado ahí un poco haciendo apología de que lo que te has dicho antes de al final no le podéis dedicar al mejor tanto tiempo porque dicho sea jesús vino y tal la dedica mucho tiempo con carlos borchado mucho autónomo en esta directiva que le ha podido dedicar mucho tiempo aunque aunque se lo ha dedicado ha sacrificado de su trabajo y le ha dedicado tú al final tienes que tu trabajo por la mañana habrán tiene su tienda sus cosas autónomo el autónomo vale pero bueno tiene que estar tienes que estar en tu tienda física no no tiene porque no tengo no tengo nadie entonces a la monta de antonio en este caso es un trabajador pero vosotros sí que soy gente más joven que tiene su trabajo tiene que vivir de algo me refiero hay comparaciones entre esta directiva y la otra entre vosotros y la actual por eso yo más que por otra más que por nada por eso y porque yo creo que hay gente válida en el otro en el otro lado gente bastante válida que si se os unierais podríais hacer una candidatura muy 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 positiva para el jerez sobre todo el tema económico unir patrocinadores etcétera etcétera vosotros veis posible os voy a poner dos supuestos el primero es darle la otra candidatura vosotros descarta y en la otra candidatura si os llaman o no lo descarta estáis abierto a ir con la otra candidatura yo creo que no vamos yo no puedo hablar por mí ahora no es una visión de grupo pero yo yo creo que no lo descartamos evidentemente aquí estamos para sumar y aquí estamos para nosotros aquí estamos por un amor a unos colores a un escudo y al aire deportivo te llama paco realmente de vocal vas y le digo que letra que letra la vocal y pero sí que verdad que habría que verlo si yo me adapto ahí si el grupo de trabajo para mí coherente y me siento cómodo vale porque evidentemente muchas veces se habla de unión de unión pero el grupo de trabajo ya lo conoce cuál es el suyo su directiva sí pero donde yo me encajaría no donde me encajaría a mí no pues no lo sé entonces habría que verlo evidentemente por las personas que van en esa directiva no te importa no hay nadie que yo creo que yo creo que son dos grupos con gente bastante buena bastante bien formada y creo que van a dar lo mejor por el gelé ambas vale eso que quede claro la relación entre las dos es muy buena de hecho otro día estuve con con aleca zaya como lo del debate tiene que me cayó de puta madre no puedo decir de puta madre ahora en el horario me cayó muy bien me cayó muy bien encantador y hay gente muy buena y muy válida en la otra candidatura por lo tanto sí tanto si ocurre una cosa como otra yo creo que podemos estar abiertos tanto en un lado o en otro si hiciera falta es más si me apura como habla de patrocinio nuestro patrocinio vamos para mí para el club nuestro patrocinio no son de la candidatura queda mucho por sentir ni de sebastián alonso de medina son de legere deporte o fútbol club que eso no quepa duda ninguna puedes dar hablando de ese tema ahora quiero que me contestéis vosotros dos pero tenéis apalabrado o bueno si apalabrado cuántos patrocinadores podéis decir ahora mismo que tenéis apalabrado yo no te voy a decir cantidades no voy a decir que no están apalabrado que están firmado con precontrato no sé si esto sirve varios y algunos de un importe bastante importante que puede ser uno de los principales del año que viene y apalabrado otros cuantos o en ese sentido no tenemos apalabrado algunos es que date cuenta que no es fácil lo que hemos hecho de conseguir patrocinio con precontrato porque está firmando con una candidatura aunque vaya para el jefe pero hay muchas que te dicen yo voy con vosotros pero el día 21 yo voy con el jefe pero el día 21 porque no quieren entrar ahora es decir incluso estamos recuperando patrocinios que en estos 34 años se han caído por el camino porque no ha sido una buena relación no es tan cómodo por lo tanto estamos en esa línea pero evidentemente esa gente no me van a entrar el día 21 si entra paco ahí estará si entramos nosotros ahí estaremos pero probablemente antes no quieran entrar y estamos intentando si hiciera falta que puedan entrar tal no es fácil porque la situación de la actual directiva ha habido cosas que no que no lo han hecho bien a nivel personal y dos cosas que yo puedo decir que hay un momento con algún tema de empresas que han sembrado con sal y han puesto mucha sal y ahora para que se llegase la semilla es más difícil entonces nosotros estamos trabajando en esa línea y ya te digo todo lo que nosotros consigamos va a ser para eso que no quepa ninguna menor duda antonio vello sale todo por ti le dicen antonio quiere ser nuestro directo deportivo sin existir la posibilidad de que salga complicado no ha salido todo por ti ya sale son el presidente es paco gonzález tonio te quiero de directo deportivo una vez porque creo que guille y tú podéis trabajar junto yo con guille me llevo me llevo muy bien me llevo de lujo yo no te voy a decir que le diría que sí ni le diría que no habría que verlo es que lo tengo que ver yo te digo que hay gente de la otra candidatura a la cual conozco josemaría que rosana con carlos vera con pagón que los conozco y me llevo bien con ellos entonces no te puedes decir no yo con esa gente no voy a ir a la vida yo lo que tengo ahora mismo claro es que estoy con mi candidatura a muerte que yo di mi palabra y que y que yo si le haga lo que digo y hasta ahí voy a morir con lo que haya ya después ya veremos y yo creo que también hay varias personas de la otra candidatura que encaja bien perfectamente la nuestra que esa es la segunda pregunta que no te he respondido ese era el segundo caso exactamente que yo creo que en cambio también es decir que creo que todos estamos para sumar el siguiente mucho y si puedo decir que me dos de esas candidaturas que tú dijeras estos son los dos primeros que fichar y a mí me ayudó está dentro de nombre aún no antes a mí me gusta mucho alex aza y un tío muy bueno muy sensato y josemaría el mauro también me gusta decir te he dado dos nombres pero solamente haya más no pero yo creo que hay un hay gente que suma que suma evidentemente pero yo te digo que es algo que nos bajamos de los 100 y cuánto te sale 100 606 usuarios vale que la gente puede estar viendo por ahora esto pero corta y cuatro horas 40 minutos y mínimo hora y media porque no va a poner plano a ver tú le puedes decir a tu señora que está en youtube y lo puede demostrar a ver ella me dijo que iba a verlo yo creo que ya es tarde vale ya terminó de verdad quiero que terminéis vosotros el programa porque no se me ha quedado nada en el tintero me estáis mirando como yo creo que ha estado yo la gente me ha preguntado que de qué va de qué va a ir el programa que va a hacer tú le ha dicho que ni idea he dicho mira voy a charlar con esta gente son socios cada uno tiene su obviamente su parte que le sacaré temas de su parte pero mi intención era charlar charla con vosotros de temas más concretos porque al final en un proyecto es verdad que se habla mucho por encima para mí por ejemplo el otro día el debate de los presidentes no se concretó en muchas cosas se trató se trataron bloques pero no se dijo voy a hacer esto esto y esto sino que se como que se habló un intenciones no de modelos y yo con vosotros creo que hemos concretado un poquito más en el sentido de pues mira este me gusta doy un nombre voy a hacer esto o creo que esto no creo cuando he dicho este me gusta es que me gusta mucho por sentencia incompleto lo he dicho antes que nadie se tome esto como como que está en la biblia juramento ante la biblia ni ni una promesa electoral ni nada de ese sentido estamos hablando con fran lema con bello que a lo mejor no voy por eso estamos hablando de opiniones personales entonces lo que yo pretendía hoy charlar con vosotros a nivel personal por cierto entrenamiento directamente para que poco tiempo que quiero que termine el programa cada uno empezó por ahora hasta aquí a saber yo que si tiene que tiene que sacar al perro por la mañana me tenéis que perdonar pero es imposible que yo maneje esto o hable y le habéis visto lo que es lo que es la trinchera empezó tarde y no ha sido nuestra culpa y leer el chat y lo habéis visto porque empiezo tarde porque tengo que hacer porque se le ha caído la cometa aparte de eso que tengo que hacer doscientas mil cosas que por cierto la cometa no sé si alguno sólo cuenta pero es un poco que una cometa LGTBI ¿no? Sí, sí, me gusta, me gusta la verdad. Quiero que termináis mirando la cámara, que no habéis mirado la cámara en ningún momento. Porque he hecho una charla de amigos. Claro, una charla. Habéis cenado, me gusta, esa es la pregunta para cerrar. Abraham no, yo no, y Bello y Fran Lema sí. Sí, sí. Quiero que me dé a la cámara y me digáis qué pensáis como socio que es lo primero que habría que hacer en el club. Espera, ¿te cambió el plan? Empieza ahora Abraham, Frank y Antonio Bello. Si lo queréis enfocar a vuestra parte, muy guay, pero yo creo que hablando como socio de estos tres, cuatro años últimos que han sido tres años regulares, malos, mejor dicho. ¿Qué pensáis que hay que cambiar? Primero, lo más importante, prioridad. Bueno, yo en este caso, cambiar, yo diría que lo que tendríamos que hacer es... Mejorar, ¿no? Es una palabra un poco mejor, ¿no? Sí, bueno, mejorar o ser realista, ¿no? Sobre todo poner los pies en el suelo, asentar unas bases como club que hemos perdido un poco en el último tiempo. Y como socio, diría, personalmente yo y mucha gente que me rodea, disfrutar el camino. No solamente mirar la meta, que puede ser llegar a X categoría o quedar en X posición, sino disfrutar el camino. Disfrutar el camino con tus compañeros de grada, con tus socios y de este club, que es lo que tenemos, sinceramente. No existe en otro sitio, unionista y cosas así. Y creo que tenemos un valor muy importante como club. Estaba muy bien con esto. Y eso, sinceramente, disfrutar el camino, sobre todo. Qué romántico, ¿no? Sí. Mucho. A ver, estoy de acuerdo, no tenemos mucha prisa. Y ahora quiero que me... Ahora quiero que Antonio me hable de esto. Yo lo voy a quitar porque estaba en el reflejo, tío. Me la interrumpe yo. No, 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 está bien. No, no, no. Está bien, está bien. Hemos quedado perfecto. Un concepto guay. Es que mira, para que no se vean los perros, para que no se vean los perritos, que a ti te gustó que mañana vas a sacar perritos. Temprano. Para que no se vean los perros, pongo la revista, que por cierto, desde aquí a un llamamiento, eso se tiene que ver. Así, es que eso vale dinero, ¿eh? Desde aquí a un llamamiento para que vuelva, por favor, esta dior. Es una cosa que creo que se ha perdido y entiendo que se haya perdido, sobre todo porque es muy difícil mantener una revista. Pero desde aquí, para el que me esté escuchando, por favor. Si hay que hacer lo que sea, que se hace y se pide ayuda. De hecho, nosotros hemos hablado ya con gente extra de los ERP para intentar el corporal. ¿Se te quiere marcar? Por cierto, ¿esta camiseta tú la mangas en tu época de canterán o del Jerez, la que está ahí, del primer año? Es un regalo. Ah, es un regalo. De fútbol sala. ¿Qué te has caído? Porque al final no hemos hablado del fútbol sala, porque como he dicho que... Bueno, sí, he puesto el modelo, un ejemplo, el modelo de pérdida, por ejemplo. Fran, te pongo plano. ¿Qué es lo primero que mejoraría del Jerez Deportivo Fútbol Club? Mira, lo primero que mejoraría del Jerez Deportivo Fútbol Club sería lo que sería la transparencia. Tiene que ser un club mucho más transparente, mucho más democrático, en el que la participación del socio todavía sea mayor. Es decir, que yo te voy a poner un ejemplo, claro, porque no me gusta esto del Minuto de Oro. Te voy a poner un ejemplo, claro. ¿Yo por qué tengo que tener las cuentas del club y un socio de a pie no puede tenerlas? ¿Por qué soy un socio privilegiado por tener las cuentas del club porque me ha presentado una candidatura? Creo que cualquier socio puede tener las cuentas si va al club y la solicita. Por eso, tenemos que aumentar esa transparencia, el club es de todo. Y si los socios ven y lo toman como tal, es fundamental, porque esto lo vamos a sacar entre todos. Esto no lo va a sacar Antonio Bello hacia delante, Abraham Pavía, Fran Lema o Agui con la trinchera. No lo vamos a sacar. Lo vamos a sacar todos juntos. Y todos juntos lo vamos a llevar a la categoría que sea y con la máxima exigencia posible, como dice Antonio Bello. Creo que es fundamental. Todos juntos. Ni una grieta. Don Antonio, porque ya hay que llamarte, voy a poner este plano, porque ya hay que llamarte Don Antonio. Ahora, antes de Antonio Bello, ahora es Don Antonio. Como el de la chirimota, como el del cuarteto. Además, ese cuarteto, no sé si me gustan carnavales. A lo mejor estoy aquí hablando de una cosa que me gustan los carnavales. Este cuarteto es el trinchera, de hecho. Es verdad, es verdad, es verdad. A mí me gusta. La pregunta es qué mejoraría. La se la he hecho ya los dos. Hay que atender un poquito el programa. En mi área te voy a hablar, ¿vale? En mi área, ahora mismo, para mejorar, yo lo primero que haría si entráramos sería intentar darle la máxima tranquilidad y la máxima estabilidad, sobre todo la primera plantilla, el cuerpo técnico, para que trabajara en los últimos meses de competición, que son los más importantes para intentar conseguir los objetivos. A partir de ahí, intentar inculcarle esa exigencia de la que tanto estoy hablando y de la que tanto estoy dando el coñazo, porque creo que al final es beneficioso para el club y al final, egoístamente, hasta para el jugador. Y que valoren dónde estás, que todos los jugadores que estén aquí, que sepan el club al que pertenece, que valoren lo que es jugar en Sabín cada 15 días ante la afición que tenemos, porque cuando se den cuenta el día de mañana, pues lo echarán mucho de menos. Que, por cierto, con el tema de la exigencia te han dado algún palillo por ahí. Bueno, es lo que pienso y lo tengo claro y no me van a... Pero los palos de estos que suelen dar... A mí no me va a hacer cambiar la idea porque alguien me diga algo. No, porque alguien no, porque una cuenta fe y te diga algo. Bueno, pero que me da igual, que me da igual que me lo diga una cuenta fe y que me lo diga una cuenta con nombre y apellido. Yo tengo la idea muy clara y lo que quiero es eso y ya está. Lo que sí quiero dejar que... A ver, el contexto, doy un poco de contexto. Antonio Bello, al final, estos dos años, que han sido malos, ha estado en el vestuario y se te recriminó un poco esa exigencia, ¿por qué no la has tenido cuando eras el capitán? Yo te conozco y creo que si la has tenido o si la has intentado inculcar a los que han venido. Lo que pasa es que tú eres tú, un tío, y un vestuario son... Yo creo que sí que la he tenido y yo, como dije el día que me despedí, yo me fui con la conciencia totalmente tranquila de que lo he dado todo por este club y por estos colores, por este escudo. Así que, quien quiera lo contrario, yo lo respeto porque no voy a entrar a debatir, pero ya te digo que yo estoy muy tranquilo. Tampoco creo que te facilitaron la tarea cuando en la cuna del temporal iba cambiando, gados por tres, muchos compañeros nuevos. Yo creo que tampoco haces eso bien, pero bueno, hay que mantener una estabilidad en el vestuario. A ver, ese hombre estaba ya tieso. No se iba a empezar. Él lo intenta. Ojo, que todavía no se ha retirado. Claro, él lo intentaba, no se iba a de nadie, pero es que sí, encima, pues el equipo está cortito, no paran de rotar, jugadores nuevos y tal, pues a nivel de gestión del vestuario es muy complicado. Fue complicado, fue complicado. ¿Qué te dice? ¿Te dice algo Marcelo de Oca de este año? Sí, yo lo que hablo con los compañeros, con pareja también. En cuanto a los capitales. El vestuario es muy bien, que tiene un vestuario muy bocado. Muy bueno, gente joven, gente joven. A mí me encantaría tener ese vestuario porque me lo pasaría de puta madre, ¿verdad? Tú has tenido tu época también con el trombón y esto, ¿verdad? Aquí todos los vestuarios que yo he estado todos los años ha sido de lujo. El último año sí es verdad que fue más especial porque venía mucha gente de fuera, pero de fuera te estoy hablando de otros países, uno de Kazajistán, uno de Romanía, argentino, brasileño. Hay una mezcla ahí que era complicado, pero de gente, buena gente, vamos. No había problema tampoco. Alemán. Que yo se supone que este mensaje era para despedir, ¿te acuerdas que lo he dicho? Y subí un minuto y despedimos. ¿Pero todavía hay gente viéndonos? Ahí están. Hay gente 103. ¿Qué guión? Pues os voy a poner a vosotros y... Este no soy vosotros, esto soy vosotros. Y nada, daros la gracia por venir a charlar conmigo, la verdad que ha estado entretenido, me han quedado cosas bastante claras. Deciros que la semana que viene traeré a los de todo por ti y que en vez de cerveza les pondré agua. No, hombre, esto es agua, que nadie... La pregunta antes es Abicopano, que si era vos que ya te digo yo. No, es agua, es agua. Lo pone además. Es agua. Que guión, muchas gracias de verdad por venir a los tres. Yo creo que hemos sido lo más transparente posible porque creo que es que la verdad solo tiene un camino. Y de hecho el programa se llama Antonio Bello Frank Lema y Hablan porque no es un... O sea, no es... He hablado con vosotros, no he hablado con la candidatura. La candidatura son más gente, son cada uno también con sus ideas que a lo mejor lo que tú dices, vais todos a una, pero bueno, cada persona también puede tener su forma de verlo y en este caso yo creo que hemos concretado bastante en muchas cosas. Que guión, os lo agradezco y no sé, ¿cómo cerramos, tío? ¿Cómo podemos despedirnos? Que salga Osorbello aquí y se monte encima. ¿Volando la cometa? Yo creo que voy a volar a la cometa. Venga, tira la cometa y corto. Arrancala, arrancala. Ahí, ahí. Tíralo para la cámara, tíralo para la cámara. ¿Para la cámara? Sí, tíralo para allá.